Bueno, como sabemos, hemos estado, o vamos a seguir, digamos, viendo este material de Y vive su plenitud, y la semana pasada nosotros vimos un tema que titulamos Poniendo en su lugar los sentimientos, y como ustedes recordarán, decíamos que nosotros a veces estamos sometidos a esta condición, la condición que hemos denominado, o el autor Martin Lloyd-Jones de este libro, Depresión Espiritual, ha denominado Él le llama un trastorno del alma, no se refiere a un trastorno emocional únicamente, aunque tiene implicaciones emocionales, pero al decir que es un trastorno del alma Esta depresión espiritual es un estado de nosotros, interno, que conlleva un mal entendimiento de ciertas verdades que se supone nosotros debemos conocer Y al no tener un buen entendimiento de esas verdades, no podemos experimentar la vida en abundancia que se supone Cristo vino a traernos Vivimos en una especie de tibieza frialdad, falta de gozo, falta de brillo espiritual, porque no vemos las riquezas espirituales que hemos recibido a través de Cristo No vemos lo glorioso del caminar con Dios, tampoco apreciamos y valoramos el tesoro de la salvación Y todo eso nos hace que aunque podamos tener salvación, no experimentamos el gozo que se supone Esa salvación y ese caminar con Dios debería producir en nosotros A eso se refiere Martín Lloyd-Jones con depresión espiritual y hay muchas razones para eso, múltiples razones Una de ellas fue la que vimos la semana pasada, a veces nos dejamos llevar en cómo nos sentimos emocionalmente Y como nosotros sabemos que somos seres emocionales volubles, cualquier cosa nos saca de nuestro estado de paz y de quietud Cualquier cosa casi podemos decir Y cuando no sabemos manejar apropiadamente las emociones con las verdades que tenemos, con las verdades que decimos creer de la palabra de Dios No manejamos bien las emociones, las emociones terminan manejándonos a nosotros y gobernándonos a nosotros en lugar de nosotros gobernarlas a ellas Y nos conduce a un estado de depresión espiritual, un estado no ideal de plenitud y de gozo Él decía o él dice, este autor, que el arte de la vida, si podemos llamarle arte, el arte de la vida espiritual o del caminar con Dios Consiste fundamentalmente en saber cómo manejarnos Cómo manejarnos nosotros Basándonos en las verdades que la palabra de Dios nos revela Acerca de nosotros, acerca de Dios, acerca de la vida, el mundo en que nos ha tocado vivir Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver también con nuestra depresión espiritual y es el temor El temor al futuro, lo titula él en el libro, pero el temor en sentido general casi siempre tiene que ver con el futuro Casi siempre es lo que está por venir lo que nos da temor Y yo diría Que la fragilidad de la vida humana, nuestra vida es frágil, la fragilidad de la vida y las cambiantes circunstancias de este mundo Se combinan para hacer de la existencia humana una experiencia estresante e intimidante Quiero agregar esa frase al final porque si nosotros estamos cimentados en Cristo y en Dios Y abrazamos las verdades de la palabra de Dios No deberíamos sentirnos intimidados ni estresados Al menos la mayor parte de nuestra vida no debería caracterizarse por la intimidación o el temor o el estrés Pero la realidad es que mucha gente vive estresada e intimidada Por las circunstancias que experimenta o que observa Considerándonos nosotros como frágiles Hace unos días nosotros nos levantamos, la mayoría de nosotros por lo menos Con un temblor de tierra aquí en República Dominicana, ¿cierto? Inmediatamente nos percatamos de los frágiles que somos Cualquier cosa pudo haber pasado Unos días después nos enteramos que en Turquía hubo un terremoto De mucho más magnitud que el de aquí Que ha producido una enorme catástrofe y una crisis humanitaria casi en ese país Ya los fallecidos superan los 35 mil Escuché una noticia recientemente que se calcula Que debajo de los escombros hay 150 mil personas No sé si es cierto todavía pero está por confirmarse Noticias como esas son noticias de que un familiar cercano o lejano Un amigo se le detectó, se le diagnosticó una enfermedad Que alguien relativamente joven falleció Algo que no anticipábamos, algo que no conocíamos Todas esas circunstancias que no controlamos Que están más allá de nuestra gestión Nos produce una inquietud Cuando nuestras vidas no están fundadas En las rocas que es Dios y es Cristo Entonces a eso me refiero con esta frase Cuando vemos el futuro vemos como un gran nubarrón Al menos eso quise comunicar con esa foto Vemos hacia adelante y con todo lo que está pasando en este mundo No solo a nivel de lo que describí De los desastres naturales De las enfermedades Sino a las crisis políticas, sociales Las tensiones, la violencia La inmoralidad y la perversión Que nos arropa Crea en nosotros Inquietudes Válidas Legítimas ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde acudimos? ¿Qué hacemos? El temor humano En este sentido Dada las circunstancias descritas Es más común de lo que muchos suponen Los temores Básicos Lo podemos Resumir y sintetizar En un temor a la muerte O un temor al sufrimiento Eso es básicamente A lo que la gente le teme Uno puede decir Bueno, hay muchos más temores Sí, pero casi todos caen dentro del temor al sufrimiento Cuando tú le tienes temor A montarte en un avión ¿A qué tú le temes? Cuando tienes temor De una enfermedad ¿A qué le temes? A un sufrimiento A la muerte Cuando le temes a una crisis económica ¿A qué le temes? Al sufrimiento Cuando temes perder un pariente ¿A qué le temes? Al sufrimiento emocional O sea que casi todos los temores Se pueden circunscribir Como un temor a la muerte Y un temor Al sufrimiento Enfermedad Temor al fracaso Temor a la soledad Temor al rechazo Temor a la violencia Temor al dolor Temor a la pérdida Temor al conflicto Tenemos temor A que aquellos que amamos Sufran Es como un temor transitivo Yo temo porque mi hijo sufra En ocasiones Me angustia pensar Que a un ser que yo amo profundamente Le toque una porción de sufrimiento Significativo en este mundo Y nosotros vivimos llenos de temores Y muchas de las cosas que hacemos En nuestro día a día Lo hacemos producto del temor Muchísimas de las cosas que hacemos Lo hacemos producto del temor Muchas de las cosas que la gente padece Es producto del temor E increíblemente Y lamentablemente Esta experiencia de temor Ante la vida Como dije Ahí hice una breve lista De muchas de las cosas Que se pueden resumir En muerte y sufrimiento Pero eso no cambia Cuando yo me convierto Debería cambiar Pero cambia Progresivamente En la medida que yo voy Comprendiendo La vida Desde la perspectiva de Dios Y en la medida que yo voy Entonces Poniendo mi mirada En aquellas cosas Que son Inconmovibles Y no en las Temporales y transitorias Que este mundo Me presenta O tiene O me ofrece Entonces Esta experiencia de Temor Y ansiedad E inquietud Con relación A nuestra existencia Es muy común Es algo que está presente Aún cuando yo me convierto Y también Algo Que es interesante Conocer Es que dependiendo De mi temperamento Yo puedo estar Inclinado A más Temor O menos temor Hay gente Que tiene temperamentos Que son más propensos A experimentar temores Otros que son más Seguros En sí mismos Se sienten más Firmes Más arriesgados Vamos a ponerlo En términos Más locos No suponen Ciertos riesgos Que existen Y gente Que toma decisiones A veces De manera Irreflexiva Pero dependiendo De los temperamentos Hay gente Que padece De un temor Más que otra Hay un espectro Yo diría En la experiencia Del temor En la vida Lo cierto es Y creo que muchos Aquí lo han escuchado Yo no hice el conteo Ni tampoco lo busqué Pero el mandato Más Presente En la Biblia A lo largo De las escrituras Es no temas No temas Ese es el mandato Más recurrente Más repetido A lo largo De la Biblia La primera emoción Negativa Que se experimentó En el huerto Del Edén Una vez el hombre Y la mujer Pecaron La primera emoción Negativa Que se experimentó Es cuando el hombre Le dice a Dios Cuando pecamos ¿Verdad? Te oí en el huerto Tuve miedo Y me escondí O sea que el temor Está con nosotros Desde bien temprano En la existencia humana Y a lo largo De las escrituras Se nos revela Que es una experiencia Muy común En todos nosotros Para lo cual Dios nos ha Prescrito Muchas instrucciones Hasta promesas En su palabra Para que nosotros Descansemos Del temor Que a veces Nos agobia Y de la ansiedad Que nos agobia Yo a lo largo De la reflexión Que estoy haciendo Trataré la ansiedad Y el temor Como cosas equivalentes Emociones equivalentes Aunque hay Digamos una diferencia Digamos yo diría Relativamente sutil Y es que muchos Asocian El temor Con la emoción De inquietud Que experimento Por un peligro O una amenaza real Que estoy experimentando O enfrentando La ansiedad Es más bien La emoción Que experimento Por una amenaza O una situación Angustiante Que no es real Que yo la proyecto Que yo pienso Que va a venir La ansiedad Es como un temor Proyectado El temor Es algo que yo enfrento Con un diagnóstico Me dio miedo Un perro que me ladra Me dio miedo La ansiedad Es cuando yo pienso Que voy a llegar a esa casa Y hay un perro Que me va a ladrar Y yo me comienzo A sentir ansioso Por ese perro Que me va a ladrar Pero ya todavía Yo no lo he enfrentado Me explico Pero al final Es una Angustia Interna Producto De una situación Amenazante Para nosotros Que pone en riesgo Mi paz Mi quietud Y además Me hace sufrir O hay un riesgo De muerte asociado Por eso Esa mencioné Que las dos Los dos aspectos Causas principales De temor Son la muerte Y el sufrimiento Y el sufrimiento En todas sus formas Entonces Estas son Tres realidades Del temor Que nosotros Debemos Debemos Conocer Decía Martilo Jones Acerca de esto No deja de sorprendernos Sin embargo Que tales Cosas Puedan hacer Presa de nosotros Al grado De paralizarnos Del todo En el presente La gente así O sea Atemorizada Frecuentemente Corre el riesgo De verse Tan absorbida Y presa De estos temores Que realmente Pierden su eficacia En el presente Literalmente Hay muchas cosas Que no hacemos Hay cosas Que no experimentamos En nuestra vida cristiana Hay falta de gozo Falta de plenitud Preocupación Angustia Control Que queremos ejercer Sobre otros Producto De nuestros Temores De nuestras Ansiedades Y no estamos Solos No nos toca O sea No es algo Que Lo experimentamos Nosotros Los cristianos Comunes y corrientes Como decimos Sino que Timoteo Que era un cristiano Común y corriente Pero lo vemos Como el gran discípulo De Timoteo Pablo le escribe A Timoteo Este pasaje Lo leímos La semana pasada Una porción Pero voy a agregar Otra porción Pablo le dice A Timoteo Lo siguiente Por lo cual Te recuerdo Que avives El fuego Del don Que hay en ti Por imposición De mis manos Eso ya lo leímos La semana pasada Porque no nos ha dado Dios Espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Propio Por tanto No te avergüences Del testimonio De nuestro Señor Ni de mí Prisionero suyo Sino participa Conmigo En las aflicciones Por el evangelio Según el poder De Dios De manera Implícita Yo diría Aunque Por lo menos Para Lloyd Young Está muy claro Pablo está Abordando aquí A Timoteo Producto Del temor De Timoteo De la ansiedad Que Timoteo Estaba experimentando Producto De que quizás Venían pruebas Por ahí Y vemos A un Timoteo Atemorizado Primero porque Pablo Que era su punto De apoyo Estaba en condiciones Precarias Cuando dice Prisionero suyo Él le dice No te avergüences Del evangelio Ni de mí Que estoy prisionero Está preso Pablo Pablo era el punto De apoyo De Timoteo Y obviamente Eso por lo visto Generó en Timoteo Porque Ahora es el contexto El contexto Es que Pablo Le está diciendo A Timoteo Aviva el don Pon en ejercicio El don Que hay en ti Vive la vida Cristiana Con más brío Pero sigue diciendo Porque Dios No nos ha dado Un espíritu De cobardía Parece ser Que Timoteo Estaba paniqueado No quería Hablar Del evangelio Que había recibido Yo estoy preso Pero Dios No nos ha dado Un espíritu De cobardía Aviva el don Que hay en ti Y ciertamente Nosotros Humanamente hablando Aún como cristianos A veces tenemos Puntos de apoyo Para vivir nuestra vida Que cuando desaparecen A veces puede ser En el caso de Timoteo Era su líder espiritual Su mentor En el caso de nosotros Puede ser Estamos en paz Tranquilos Haciendo lo que nos corresponde Porque estamos bien Financieramente Porque nuestros hijos Están bien Porque nuestro matrimonio Están bien Pero que pasaría De nosotros Si nuestro punto de apoyo Es removido Se mueve Nos quitan la alfombra Debajo de los pies Como dicen Que pasa con un corazón Con un alma Cuando su punto de apoyo No es Dios A veces Dios permite Precisamente En nuestra vida Que se muevan Nuestros puntos de apoyo Para ver Para ver Cuáles son Esos Cuáles son Esos puntos de apoyo Si realmente Tenemos La estructura Espiritual Requerida Para resistir Los sismos De la vida Y eso es bueno Cuando pasa un temblor En un país Como el nuestro Y se agrieta Un edificio Me dice Que problema Que bueno Reveló la grieta Ahora vamos A reforzarla Cuando pasan Cuando pasan situaciones En nuestra vida Que nos mueven La vida Que nos mueven Nuestros puntos de apoyo Y se revelan Grietas Y lo que hay en mí No es confianza Sino ansiedad Inquietud No confianza En Dios Estoy revelando Donde está Mi punto de apoyo Yo debería ir Donde Dios Y decirle Señor Perdóname Porque yo Pensaba Que estaba Firme Pero no lo estoy Claramente Yo soy Tengo una estructura Débil Ayúdame entonces A tener mis ojos En ti A poner mi confianza En ti Entonces A Timoteo Se le movió Su punto de apoyo Que era Pablo Y manifestó Que tenía que Reforzar su estructura Número dos También Él se enfrentaba A la posibilidad real De persecución Y sufrimiento En el versículo 8 Pablo le dice Participa conmigo En las aflicciones Por el evangelio Había ya Ocurriendo Estaba ocurriendo Una persecución Pablo estaba preso Timoteo estaba afuera Pero díganme ustedes Cómo piensa una persona Cuyo mentor está preso Y el mentor le dice Predica Aguántate Pablo Espérate Vive con Audacia Para el Señor No importa Lo que implique No importa El costo Entonces Se enfrentaba A la posibilidad De persecución Y de ahí Entonces Que vemos A un Timoteo Que Pablo Le tiene que decir Ya lo vimos A vive el don Que hay en ti Más adelante Le dice Predica la palabra Tiempo Y destiempo Sea y fuera de tiempo Porque Timoteo Estaba como que Como que no tenía Mucho ímpetu Entonces Si sufrimos Dice Martin Si sufrimos Si sufrimos De esta manifestación Particular De depresión Espiritual O sea Nosotros somos Gente que Tiende a la depresión Producto del temor De la ansiedad Él dice Esto proviene De no darnos cuenta De lo que Dios Nos ha dado Y nos sigue dando Mediante el don Del Espíritu Santo Ese era realmente El problema Con Timoteo Y es también El problema De cristianos Como él Punto Dice punto Porque yo le dicté A la computadora Punto Y ella puso Punto Hay personas Que tienen Una vida espiritual Que no disfrutan Del gozo pleno De la Vida abundante Que Cristo Les ha venido A conceder Porque viven Presos De sus temores Y sus miedos Acerca de la vida De las circunstancias Que ella trae De las cosas Que pueden pasar En el futuro Y que yo no controlo Entonces En este caso Por lo que Pablo le dice A Timoteo Por lo visto Timoteo Estaba ignorando Algunas cosas Acerca de la Realidad Espiritual Dice Dios no nos ha dado Un espíritu De cobardía Como el que tú Estás mostrando Tú no estás Actuando Como se supone Actúe Un hombre Espiritual Hombre o mujer Espiritual Porque ese no es El tipo De accionar Que es Consistente Con el Espíritu Santo Que te habita A ti Tú estás viviendo De una manera Contradictoria A lo que Dios Ha puesto En ti E increíblemente Eso puede pasar Me pregunto ¿Puede pasar? Sí puede pasar Por nuestras Tendencias Pecaminosas Puede pasar Y eso pasa En relación Directa Con mi Cercanía Con Dios O más bien En relación Inversa Mientras más Yo me alejo De mi comunión Con el Señor Con su palabra Con la meditación De su palabra Con la comunidad De los santos Que me ayuda A caminar Mientras más Yo me alejo Más atemorizado Y ansioso Y angustiante Es mi vida Mientras más cerca Yo estoy Del Señor Yo entonces Comenzaré A experimentar Fortaleza Quietud Y paz En medio De las tormentas De la vida Que van a venir Entonces En el caso De Pablo Y el temor De Timoteo Él en estos Versículos Él hace dos cosas Por un lado Él le Da una reprimenda Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Es una reprimenda Eso no es consistente Timoteo Con lo que se supone Que tú debes Mostrar No es la forma Como tú debes vivir Y número dos Le hace un recordatorio Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino un espíritu Muy diferente De poder De amor Y de dominio Propio El temor Para Pablo Es normal Pero es reprensible No sé si Es paradójico Decirlo Pero es así Que la Biblia lo presenta Es normal Porque es una experiencia Humana Producto de El ambiente En el que vivimos Del mundo caído Disfuncional Angustiante En el que vivimos Pero En el cristiano Es algo Reprensible Miren algunos pasajes Que hablan de Este tema Conocemos estos pasajes Filipenses 4 6 Por nada Estén afanosos O ansiosos O atemorizados Es la misma palabra Por nada Estén afanosos Ansiosos Preocupados Antes bien En todo Mediante oración Y súplica Con acción De gracias Sean dadas A conocer Sus peticiones Delante de Dios Si continúa Ese versículo Dice Y la paz De Dios Que trasciende El entendimiento Ocupará Vuestras mentes Es un mandato No estén Preocupados No estén afanosos Que es lo que nos dice Bueno Acudan a Dios Podemos decir Podemos interpretar esto Bueno Lo que hay que hacer Es orar Es el acto de orar Pero sabemos Que el acto de orar No puede ser un acto externo El acto de orar Es una Tiene que ser Con una actitud De rendición Y confianza Lo que Pablo Está diciendo aquí Claro la oración es La vía De comunicarme con Dios Pero lo que tú vas a hacer Es con tus ansiedades Con tus afanes Con tus angustias Tú lo primero Que tienes que hacer Es que tú vas donde Dios Y descansas en Él Y tú le dices Lo que te está pasando Cómo te está pasando Y tú le dices Cómo tú te estás sintiendo Y tú le pides su ayuda Y tú le dices Señor gracias No No pasen por alto Que la súplica Va acompañada De la acción De gracias Cómo así Te estoy suplicando Porque estoy afanado Estoy ansioso Pero Pablo dice Dentro de la súplica Gracias Señor Gracias por tu presencia Por tu cuidado Por tu favor Por tu atención Gracias porque yo sé Que tú me escuchas Etcétera Etcétera Y Hay algo que ocurre Que no podemos explicar Dice cuando eso se hace De corazón Genuinamente La paz De Dios Vendrá A nuestros corazones Yo no sé exactamente Cómo eso Ocurre No sé si es inmediato No sé si es un proceso No sé cómo Dios lo hace Pero dice Que la paz de Dios Ocupará Nuestras corazones Pero otro pasaje Donde hay una Reprensión También Mateo 6.25 El Señor Jesús Le dice Por eso les digo No se preocupen Por su vida Qué comerán O qué beberán Ni por su cuerpo Qué vestirán No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que la ropa Todos recordamos Este pasaje Está dentro Del sermón Del monte De Jesús El Señor Jesús Le dice Miren las aves Del cielo Miren las flores Del campo Y después de una serie De razonamientos Le dice No se preocupen No interpretemos Esto Como que no trabajen Que vivamos Como los pajaritos Y nos acotamos Como las flores No, no, no Porque dice Buscad primero El reino de Dios Y su justicia Ahí mismo lo dice Y todas estas cosas Le serán añadidas El cristiano Es un ser diligente Ocupado En buenas obras En hacer lo que le toca Hacer Pero no se preocupa Por las cosas Que van a venir Cada día Tiene su propio afán La angustia La ansiedad A la luz De estos versículos El temor Podemos ponerlo En la categoría De pecado Ah, pero vivimos En pecado Nosotros sí Vivimos en pecado En realidad vivimos En pecado Porque aún no experimentemos El temor constante Por nuestra existencia Nosotros vivimos Con motivaciones Incorrectas Deseos desviados A veces no están desviados Pero están desproporcionados A veces nuestra atención Es puesta en cosas Que no valen la pena Y las cosas Que sí valen la pena No tienen nuestra atención Nosotros nos desviamos En las dos direcciones ¿Se han podido dar cuenta? A veces nosotros Le damos demasiada importancia A lo trivial Yo le llamo a eso La pontificación De lo trivial Y le damos Poca importancia A lo importante Eso es la trivialización De lo santo Y vivimos entonces Entre estas dos inconsistencias Que no le damos a Dios Lo que debemos darle Pero tampoco Pero le damos A las cosas materiales La importancia Que no debemos darle Es una Es una cosa complicada Compleja Pero bueno Volviendo al temor El temor Lo podemos poner en una categoría De pecado De quedarnos cortos Ante la confianza Que debemos tener En nuestro Señor Hemos puesto esta ilustración En múltiples ocasiones Pero yo Para mí es tan poderosa Que sigue hablándome El niño El niño que está en el avión ¿Verdad? Pintando Hay una gran turbulencia El niño está solo Con un carnet Que dice Que él viaja solo ¿Verdad? Que él viaja Está viajando En la cabina solo Entonces el Señor Que está al lado Le dice Pero mi hijo Tú no tienes Tú no tienes miedo Y él levanta la cabeza Y le dice Que el piloto Es mi papá ¿Cómo la confianza Anula El temor Que podemos experimentar? Cuando lo ponemos En esos términos Que el temor Es una falta de confianza Podemos entender Entonces ¿Por qué es pecado? Porque Dios me ha dicho Confía No es que no me van a pasar Cosas Angustiantes Difíciles Y aflictivas Van a pasar El asunto es que Dios es que pilotea El avión Aun en medio De las turbulencias Y él está en control Entonces eso es lo primero Que vemos en este versículo Una reprimenda Nosotros deberíamos Aspirar A una vida De descanso En Dios De ir reduciendo Los niveles De temor Y de angustia En nuestras vidas De acudir a Dios Con más rapidez Y prontitud Cuando nos sentimos Ansiosos Deberíamos Hacer eso Deberíamos procurar Hacer eso Deberíamos identificar ¿Será que yo estoy Soy yo una persona Ansiosa Temerosa Falta de confianza No lo veamos Como algo normal Puede ser normal En el ambiente En que vivimos Pero es reprensible Bíblicamente Yo debería Tener una vida En paz Y en confianza En el Señor Sabiendo como dice El Salmo 46 10 Estad quietos Y sabed Que yo soy Dios Entonces vimos Las reprimendas Pero ahora Pablo le da A Timoteo Un recordatorio Le dice Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía Te estoy reprendiendo Nos ha dado Un espíritu de Lo primero que vemos Es el poder Un espíritu de poder Uno se pregunta Bueno ¿Qué tiene que ver En este contexto El tema del poder? Yo lo quise ilustrar Con esa plantita Que surge En medio de un asfalto Porque eso es poder Eso es poder Yo tengo Al lado de mi casa Un apartamento Que tiene un hueco Por donde entra Un aire acondicionado Entra la tubería De un aire acondicionado Y por esa tubería Sale una matita ¿Qué fue? Parece que No sé Quizás una paloma Depositó una semilla ahí O algo Y está surgiendo una matita Dentro del hueco Y este tipo de imágenes Yo lo he encontrado También en los puentes En los puentes de la ciudad Los puentes Los elevados de la ciudad A veces tienen Entre las hendiduras Para mí es una muestra De lo poderoso de la vida Con prácticamente Ningún terreno En lo cual Tirar raíces Sale esa plantita Sale vida En medio de De lo que es árido Se da algo Donde no se supone Que se dé Entonces el poder De la vida cristiana Es que en nosotros Van a ocurrir cosas Que no se supone Que se den en nosotros Hay deseos Hay impulsos nuevos Por medio del espíritu Que nos habita Eso es lo que Pablo Le decía a Timoteo Dios no nos ha dado Un espíritu de cobridad Dios nos ha dado Un espíritu de poder Primero Un poder que es Capaz de producir cosas Que tú piensas Que no se van a producir Pero tú tienes que seguir El protocolo Que la Biblia te indica ¿Cómo yo voy a ¿Cómo me voy yo A poner a orar Con esta preocupación Que yo tengo Precisamente Precisamente Yo me estoy volviendo loco Ahora me voy a quedar quieto Sí Esa es la prescripción Entre otras cosas Filipenses 2 2 y 13 Dice Así que amados míos Tal como siempre Han obedecido No solo en mi presencia Sino ahora mucho más En mi ausencia Ocúpense En su salvación Con temor Y temblor Porque Dios Es quien obra En ustedes Perdón Tanto el querer Como el hacer Para su buena intención Ocúpense En su salvación Con temor Y temblor El temor Y el temblor Muchas veces Va a estar ahí Va a estar presente En la vida cristiana Hay cosas Que nos van a estremecer Que nos van a intimidar Pero yo sigo procediendo Según lo que la palabra De Dios me dice Yo sigo obrando En mi salvación En mi salvación Con temor Y temblor A pesar de mi temor A pesar de mi temblor Yo sigo obrando Según lo que Dios Me ha indicado Porque Dios Es quien obra en mí El querer Como el hacer Él ha puesto en mí Una capacidad Una Un poder Que yo no tenía antes Para hacer cosas Que yo no podía Hacer antes Eso es lo que el texto Me está diciendo Nosotros vemos Muy muy claramente Eso en la vida De alguno De los apóstoles Pedro Es uno de los más Claros Pedro antes De la Resurrección De Cristo Era un hombre Que negó al Señor O sea La noche De la crucifixión Negó a Cristo Tres veces No estuvo dispuesto A asumir el riesgo Se intimidó Se paniqueó Como dije De Timoteo Y negó al Señor Luego de la resurrección Luego de que El Espíritu Santo Vino sobre Pedro En Pentecostés Vemos a Pedro En los primeros capítulos Del libro de los hechos Enfrentando a los gobernantes Y los gobernantes Diciéndole Si siguen hablando Van a perder la vida Y le dicen Yo no puedo dejar De decir Lo que he visto Y lo que he oído Así que nosotros Vamos a seguir haciendo eso Y hago lo que a usted Le parezca Finalmente Pedro eventualmente Muere De una manera Muy muy dolorosa Dios entonces Ha puesto en nosotros Un espíritu De poder Nosotros somos capaces De cosas más grandes En términos de vivir Espiritualmente Esta vida Yo no estoy hablando aquí De lo que muchas veces Se usa En este sentido Que Dios ha puesto en ti Un poder Bueno Para conquistar Un segmento Del mercado Para comprarte Un vehículo El que tú quieras Dejemos eso fuera Por favor Estamos hablando De una conquista De tu vida espiritual De tu viejo hombre De tener victorias En el pecado Sobre la lucha En el pecado En tu vida Y traer gloria a Dios De que tú vivas Una aflicción En paz De que tú puedas pasar Por las pruebas De la vida Sabiendo que el Señor Está contigo Ese tipo de victorias Espirituales Es a la que está Haciendo alusión El apóstol Pablo En este pasaje Entonces A ese es el poder Que Pablo se está refiriendo Otro pasaje Me encanta este pasaje Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso Para hacer Todo Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que obra en nosotros A él sea la gloria En la iglesia Y en Cristo Jesús Por todas las generaciones Por los siglos de los siglos Amén Que frase tan increíble Que Dios Es poderoso Para hacer Mucho más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos O imaginamos O sea Dios Va mucho más allá De lo que yo puedo imaginar En mi petición Dios puede hacer Todo lo que yo Le pida Y mucho más Entonces Cuando se trata De vivir nuestra vida Cuando nosotros Divisamos En nuestro escenario De vida Situaciones Difíciles Dolorosas Preocupantes Intimidantes Y vemos hacia adelante Nosotros tenemos que saber Que nosotros contamos Con un Dios Que es capaz De hacer Todo Y más allá De lo que nosotros Pedimos O imaginamos Ese es el poder Que está en nosotros Y eso implica Que aún yo no Me vea Como capaz De enfrentar Una prueba Determinada En mi vida Cuando llegue el momento Si yo me cimento En Dios Yo tendré Las herramientas Para hacer Para pasar eso ¿Recuerdan el pasaje Donde En el libro De los hechos También Que Se le dice A los apóstoles Mira cuando No en el libro En uno de los evangelios El Señor Jesús Le dice a los apóstoles Cuando esté Enfrente a autoridades Y demás No se preocupen Por lo que van a decir Porque le será dada Palabra Para que ustedes Abran su boca Y la digan Y a mí me llama La atención Ese pasaje Porque Cuando uno es Apresado En ese caso Uno no apresado Uno está angustiado Uno está preocupado Uno está ansioso Y fíjate que la palabra No se te va a dar antes O sea lo que tú tienes que decir Se te va a dar justo En el momento Que tú lo necesitas No antes De la misma manera Hay ocasiones En las que yo mismo He dicho Oye yo esa prueba Que está pasando Esta persona Esa dificultad Yo no la podría pasar Yo no me imagino Yo ahí Pero si a mí me tocara Pasarla Dios me va a dar En esa ocasión La fortaleza Que yo necesito Entonces yo puedo Estar tranquilo Yo no tengo la fortaleza Ahora Para hacer esa prueba Que yo visualizo Que puedo pasar Pero si yo La enfrento Dios es fiel En darme los recursos Que yo necesito Para pasarlo Entonces yo puedo estar Tranquilo En la fidelidad de Dios Él proveerá Entonces De estos textos Podemos decir Por medio de la capacitación Del Espíritu Santo El creyente Puede servir con valor Soportar con paciencia Sufrir con triunfo Y si fuera necesario Morir con gloria El creyente Puede servir con valor Soportar con paciencia Sufrir con triunfo Y si fuera necesario Morir con gloria Porque Dios No nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino Uno de Poder No solamente De poder Sino también De amor Nos ha dado Un espíritu De poder Y de amor Y Marty Longios Hace un comentario Muy agudo En torno a esta palabra Que usa Pablo En este texto Dice A simple vista Ciertamente No es amor Lo que una persona Temerosa necesita Aquí hay una excelente Cápsula de psicología Porque después de todo ¿Cuál es la causa Principal del temor? Es el ego El amor Por uno mismo Pasión Por uno mismo La protección De uno mismo Si nos dedicamos Por completo A alguien No tendremos tiempo De pensar En nosotros mismos A mí me pareció Muy Agudo Y revelador Verlo de esa manera No es el único autor Que coincide En que El temor Es una indicación De egocentrismo En nosotros Porque estamos Muy concentrados En lo que nos pasa A nosotros O a los nuestros Y ciertamente Hay otros componentes Del temor Pero este es uno De ellos El egocentrismo Y por eso El espíritu Que nos habita Que es de poder Y estando conscientes De ese poder Es una de las formas De nosotros Superar el miedo Y la intimidación Y la intimidación En esta vida Pero también Si tenemos Una vida Más llena Y más plena En el amor Hacia Dios Y hacia los demás Seremos capaces También de vivir Menos atemorizados Sencillamente Vivir más atento A Dios Y a los demás Claro que eso Eso no es algo Que yo lo puedo Decretar en mi vida Voy a amar más Tengo que ser Más amoroso Ustedes se pueden Proponer Tratar mejor La gente Pero que eso Salga de adentro Es algo que hace Dios El amor Es parte Del fruto Del espíritu Según Galatas 5.22 El fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Y nueve manifestaciones El amor Es producto De mi relación Con Dios Yo quiero una vida De menos temor Necesito una vida De más amor Pero para más amor Necesito más comunión Comunión con el Señor Comunión cotidiana Comunión diaria Estar pendiente De Dios En mi día a día La vida espiritual Se complica Cuando nosotros Queremos como Despegar a Dios De lo que somos En el día a día Pero todo Tiene que ver Con el Señor Las cosas Que yo converso Los negocios Que yo hago Los pacientes Que yo atiendo Si soy médico Las decisiones Que tomo Las cosas Que compro Todo tiene Un contenido Señor Señor Tú estás aquí Tú estás conmigo Yo quiero agradarte Yo quiero complacerte Las formas Como trato Mis cónyuges Mis cónyuges No Mis cónyuges Mis hijos Ahí si es plural Mis familiares Mis amigos En mis interacciones Diarias Toda mi vida Debe estar Llena De las verdades De Dios De cómo conducirme En cada aspecto De la vida Eso es parte De mi comunión Con Dios Es contradictorio Que yo Ore en la mañana Y luego Tengo una vida Secular Haciendo lo que sea Más conveniente Para mí Tengo que vivir Una vida Que sea Obediente No conveniente Ahora hay cosas Parte de mi obediencia Que son convenientes También En fin El amor Entonces es parte De lo que yo Debo desarrollar Y eso viene De una relación Con mi Señor Una comunión Con mi Señor Y en la medida Que el amor Va ocupando Más En mi vida Hacia Dios Y hacia los demás El temor También va perdiendo Fuerza Porque ya yo No estoy tan Enfocado En mí Perdón Pablo decía Que la causa De Cristo El amor De Cristo Lo constriñe Lo empuja A cosas A las que Él le tenía miedo Pero es que Él sentía un amor Por el Señor Tan grande Y él sabía Que el Señor Lo amaba De manera tan profunda Que él decía No, que yo no me puedo Quedar tranquilo Yo tengo que avanzar Y por último Entonces Pablo le dice A Timoteo Tú no tienes Un espíritu De cobardía Sino de Poder, amor Y dominio Propio Aquí es más clara La relación Entre el temor Y el dominio propio Pablo le está diciendo Goviérnate Dite tú Si cabe la expresión Dile tú A tu alma Que tú vas a hacer Y no escuches A tu alma Que es lo que Ella quiere hacer El dominio propio Significa literalmente Refrenarse A sí mismo O moverse A sí mismo Nuestras vidas Deberían ser disciplinadas Los deseos Las pasiones Los apetitos Y el temperamento Deberían ser Gobernados 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 Por lo que yo sé De Dios Lo que yo entiendo Que Dios quiere Para mi vida Mi interior No debe gobernarme Sino que la verdad Que yo conozco Debe gobernar Mi interior Ese es el dominio propio No solamente Para refrenarme De lo que no debo hacer Sino para hacer Lo que sí debo hacer Esta mañana Yo En mi devocional Leí el libro de Tito Son apenas Tres capítulos Cortitos Me sorprendió Me sorprendió ver Que Tito Tiene dos páginas El libro Cinco veces Dice que el cristiano El creyente El hijo de Dios Es una persona Celoso de buenas obras Deseoso de hacer Buenas obras Capaz de hacer buenas obras Que quiere hacer buenas obras Lo que estamos diciendo Es que quiere llevar Una vida Una vida que brille Una vida recta Una vida de bondad Una vida de misericordia Una vida de generosidad Una vida que Penetre el mundo perverso No solamente una vida De abstención Sino una vida Dedicada a las buenas obras A las cosas correctas Buenas que hay que hacer En este mundo Muchas malas Que se están haciendo Entonces eso significa El dominio propio Timoteo por lo visto Se estaba dejando gobernar Por su temor Gobernado por su apatía Por su timidez Y estaba dejando de hacer Lo que le tocaba hacer Lo que le correspondía hacer Un ejemplo típico De algo así Podría ser por ejemplo Si yo tengo un conflicto Con alguien Tenemos que reconciliarnos Obviamente Tenemos que reconciliarnos El cristiano No puede dejar Conflictos abiertos No resueltos No importa De quien haya sido La culpa Mía o del otro Yo tengo que procurar Buscar la reconciliación Eso es un mandato Clarísimo en la palabra Pero En mi orgullo Y en mi resentimiento Lo más cómodo es Cruirraya con esa persona Yo no quiero Tener relación con esa persona ¿Para qué? ¿Por qué no? Pero ya Mejor él Él por allá Y yo por aquí El dominio propio Dice No El dominio propio Te ordena Te manda Te dice No Tú te vas a reconciliar Porque eso es lo que Manda la palabra Si nosotros somos llamados Agentes de reconciliación En el libro de segunda de Corintios ¿Cómo va a ser que yo ahora Que he sido beneficiado Con la mayor reconciliación Que ha ocurrido en el universo Entre Dios y el hombre Por medio de Cristo Ahora yo no quiero reconciliarme Con Un hermano Un amigo Una persona que me ofendió O que yo ofendí No importa El dominio propio Te impulsa A hacer lo que Eso es una buena obra Entonces Nosotros vivimos gobernados Por nuestros deseos Nuestras pasiones Nuestras malas inclinaciones Nuestros resentimientos Nuestros rencores Nuestras envidias Etcétera, etcétera El dominio propio te dice No, no, no Toma control de tu vida En base a la verdad Que tú conoces Y vive de una manera Aguda De una manera Audaz En torno a las buenas obras Ese es el tipo De vida Que se supone Nosotros debemos vivir Por el espíritu Que nos habita Este versículo De Proverbios Ya me acerco Al final Que quería presentar hoy Proverbios 25-28 Seguramente Algunos lo han Lo conocen Dice Hablando de este tema Dice Como ciudad invadida Y sin murallas Es el hombre Que no domina Su espíritu Como ciudad invadida Y sin murallas Es el hombre Es el hombre que no domina Su espíritu El que no se autogobierna Es gobernado Por su viejo hombre Es así El que no se autogobierna Está expuesto Por eso Esa es la ilustración Que usa Proverbios 25 Una ciudad Sin murallas En la antigüedad Era una ciudad Expuesta A los enemigos De fuera Cualquiera podía Hacer con la ciudad Podía entrar a la ciudad Saquear la ciudad Agredir a los habitantes De la ciudad Con mucha facilidad Porque no había Muralla de protección El dominio propio Es como una muralla De protección Para nuestras vidas Dejamos entrar Y dejamos salir Lo que nosotros entendemos Debe entrar Y debe salir A mi me sirve Esa ilustración Para vivir mi vida Por eso entonces Vuelvo Y menciono La frase de Lloyd-Jones El arte de la vida espiritual Consiste fundamentalmente En saber Como manejarnos En saber Como manejarnos Pablo le dice A Timoteo entonces Timoteo Tu no tienes Un espíritu De cobardía Tú tienes Un espíritu De poder De amor Y de dominio propio Actúa En base A esa verdad Que esa verdad Te gobierne Y quiero agregar Dos comentarios Acerca de este tema Del temor Que creo Pertinentes Y los hago Aunque yo Prediqué recientemente De este pasaje Pero quizás Hay algunos Que no O no recuerdan O no estuvieron Pero hay un pasaje Muy significativo En primera de Pedro 5, 6 y 7 Que dice lo siguiente Y con esto Cierro Con este slide Y el otro Pedro le dice A esta comunidad Humíllense pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él los exalte A su debido Tiempo Echando Toda Su ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De ustedes Echando toda Su ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De ustedes Solamente Quiero hacer Un breve comentario Con relación A esa última frase Pedro le dice A esta comunidad Ustedes están ansiosos Porque de hecho La comunidad Estaba experimentando Pruebas Dificultades Aflicciones A esa comunidad Que Pedro le escribe No se extrañen Del fuego de la prueba Que viene sobre ustedes Como si alguna cosa extraña Miniera Esto es parte De la vida Esto es parte Incluso Del seguir a Cristo No se extrañen De estas cosas Ahora bien ¿Qué es lo que le dice? Echen su ansiedad Sobre Él ¿Cómo yo le echo Mi ansiedad Sobre Él? ¿Cómo yo pongo Mi ansiedad Sobre Él? Orando Acudiendo a Él Creyendo sus promesas Abrazando las cosas Que Él me ha dicho Pero sobre todo No admitiendo Sino creyendo esto De que Él tiene Cuidado de mí Yo no sé Si voy a ser Redundante Pero El yo saber Y creer Profundamente Que Dios tiene Cuidado de mí Puede cambiar Mi vida Completamente Puede cambiar Mi vida Completamente El yo estar seguro De esa realidad Es una realidad Puedo yo No creerla O creerla Si yo vivo Creyéndola Yo viviré Mucho más en paz No importa Por donde yo camine Como yo esté Que yo esté Enfrentando Si yo creo Que Dios Tiene cuidado De mí Mi reacción Ante la vida Va a cambiar Completamente Completamente Yo pongo Esa foto De unos panecillos Perdón De unos pececillos Porque a mí me sorprende Que luego de que Jesús Resucitara En una de las ocasiones En la que Él se le apareció A los discípulos Él estaba Él estaba En la costa Del mar de Galilea Ellos vienen De pescar Ellos se fueron A pescar Él estaba ya Aparentemente Supuestamente Muerto Ellos no sabían Qué iban a hacer Ellos acudieron A lo que ellos Sabían hacer Pescar Y Jesús Se pone en la costa Y cuando ellos Están llegando Jesús está Preparándole desayuno Y le preparó Unos pescadillos A mí Esa imagen Me choca Que el Cristo Resucitado Con un cuerpo Glorificado Después de su Gloriosa resurrección De haber vencido La muerte Y las huestes De maldad En la cruz Decida Prepararle Un desayunito A estos Dubitativos Apóstoles Que cuando lo vieron ¿Quién es Jesús? ¿Quién que está ahí? Que Cristo Decidiera Tener un gesto De delicadeza De De atención Maternal Por sus apóstoles A mí me sorprende Él pudo hacer Tantas cosas Diferentes a eso Y hubiese quedado bien Pero él le preparó Un desayunito Porque ellos Habían pasado la noche Pescando Y el Rey de Gloria Viene y le prepara Un desayuno A sus apóstoles Una de las Líneas Que en todas Las canciones De adoración Hay una de las líneas Del Rey que adoramos Perdón El Dios que adoramos Que dice Coronado en majestad Lavando mis pies A mí eso A mí eso me penetra El corazón Cada vez que lo canto Porque pensar en Dios En Cristo Coronado en majestad Y lavó mis pies En un sentido Me sirvió Eso me llena El corazón Si nosotros Si nosotros Apreciamos Y valoramos Mejor el cuidado De Dios Por nosotros La vida Tendrá Un color Y un sabor Diferente Los temores Pueden estar ahí Pueden acechar Pero no me gobernarán No me dominarán Porque yo sé En quien He confiado Por eso El Señor Entonces le dice A sus apóstoles No se venden Dos pajarillos Por una monedita Y sin embargo Ni uno de ellos Caerá a tierra Sin permitirlo El Padre Y hasta los cabellos De la cabeza De ustedes Están todos contados Así que no teman Ustedes Valen más Que muchos Pajarillos Entonces mi oración Que el Señor Pueda así Podemos ponerle El término Sanar Nuestro corazón De nuestros temores Disminuirlos Enfocar nuestra mente Y nuestro corazón En él En su favor Hacia nosotros En su cuidado Por nosotros En la realidad De que el espíritu Que nos habita Es un espíritu De poder De amor Y de dominio propio Que yo puedo gobernar Lo que mi corazón siente En base a las verdades Que conozco de la palabra Este es un tipo De vida Como una vida En victoria Esta es una vida En victoria Una vida No es que las cosas Van a salir Todo lo bien Que yo quisiera Siempre No, 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 no Eso es parte Del trabajo De Dios En mí Y de que Dios Está forjando En mí La imagen De su Hijo Jesús Ahora yo no me voy A sentir igual Cuando yo creo Estas cosas Me voy a sentir Con confianza Y en paz Gracias por acceder a este recurso Espero que haya sido De gran bendición Para tu vida Te sugiero Que te suscribas A este canal De forma que tú puedas Recibir notificación La próxima vez Que hayamos subido Un nuevo recurso Que pueda servirte De instrucción Y bendición De instrucción De instrucción De instrucción De instrucción De instrucción De instrucción De instrucción